Bueno, hace lo que quieras hermano, hace lo que quieras, hace lo que quieras, una lástima encima que se lo anularon en ese momento. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores por supuesto, claro que sí. Y nos encontramos con el último partido de la noche, con el último partido, con el partido que cierra el telón de esta jornada de día martes, esta jornada que abrió la fase, bueno, la última fecha de esta ida, podemos decir, de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que en este caso, el último partido de la noche fue entre Sporting Cristal y de Strongest. Después de la goleada tremenda que vivimos entre Fluminense y River, que por supuesto, se las voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que la vayan a ver, bueno, llegó el momento de disfrutar el partido entre Sporting Cristal y de Strongest. En este caso, dos rivales que se estaban peleando por la segunda posición, y es más, de hecho, se van a disputar entre Sporting Cristal, de Strongest y River, para mí, se van a disputar los tres, quién va a ser el segundo clasificado a los octavos de final y quién va a ser el que baje a la Copa Sudamericana. Porque el que pica en punta para llevarse el primer puesto, que para mí ya se lo llevó directamente, es Fluminense, que está con nueve unidades, puntaje ideal, está intratable, es una locura, la verdad. Pero hoy venimos para hablar de este triunfazo que se mandó hoy Cristal, que lo mereció de principio a fin. De principio a fin jugó bien, de principio a fin mereció el partido, lo fue a buscar en todo momento, cuando no se llevaba con buen fútbol, intentó a través de la pelota parada, siempre, constantemente, con el arco entre ceja y ceja. Y esa es una de las cosas que a mí más me gusta de Cristal, siempre jugando con la mentalidad puesta en meter goles. Y voy a dar un detalle que me di cuenta sobre el final del partido, y es que Sporting Cristal va ganando 1-0 y no hace tiempo, o sea, sigue jugando, quiere seguir jugando. Y saben cómo me di cuenta, se fue una pelota lejos y el jugador que estaba yendo a buscar el centro, o sea, yendo a desbordar, mejor dicho, se le va la pelota larga, le acerca la pelota al arquero. Es un detalle para que tengan en cuenta, sinceramente, porque hoy en día vivimos en un fútbol en el que vas ganando 1-0 y ya está, con eso te alcanza, haces tiempo y chau. Bueno, Sporting Cristal es un equipo que siempre busca, y a pesar del mal momento que está pasando en el fútbol peruano, hay que decir que este fin de semana fue noticia por el apriete que hubo por parte de la Barra Brava y todas esas cuestiones extra futbolísticas, podemos decir. Pero así todo, vino a la Copa Libertadores, gana 3 puntos importantísimos que son fundamentales porque lo dejan en tercera posición y además lo dejan con la posibilidad de que el próximo partido frente a River, haciendo un buen papel, ¿por qué no pensar que le puede competir al plantel que tiene River? ¿Por qué no pensar que le puede competir? Si ya lo hizo en el Monumental, ¿por qué no pensar que lo puede hacer de local y con su gente encima? Ojalá ese partido esté lleno, esté repleto el estadio, porque hoy es cierto que no estaba al 100% y se notó la diferencia, pero así todo empujó mucho a la gente de Cristal y eso me pone muy contento, termina ganando el partido 1-0, enseguida vamos a estar hablando de Strongest también, porque por supuesto tenemos que analizar la parte del visitante en este caso. Pero vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido, así mientras vamos hablando se van viendo las imágenes de lo que fue el partido, ahí estamos viendo el sorteo. Yo vuelvo a repetir, yo estoy a muerte con Sporting Cristal porque me gusta su manera de jugar, porque me gusta que a pesar de no tener el plantel más rico, de no tener el plantel más vistoso, siempre intenta y no renuncia a la idea y en este caso Tiago Núñez creo que es muy importante en este lema, podemos decir, o mejor dicho en esta idea. Sí, creo que en esta idea quedaría mejor, en esta idea es fundamental, miren ya desde el minuto 1, están viendo minuto 2 y ya la primera jugada de peligro, pero es una pelota que pasa esto el travesaño nada más, o sea, cerquísima. Y una noche bastante para el olvido, hay que decir, por parte del arquero de Strongest, por parte de Vizcarra, que para mí hoy estuvo muy flojito en las salidas en los córner, no lo noté firme, no lo noté bien, pero bueno, así todo tuvo alguna que otra atajada, es más, tuvo dos atajadas sobre bastantes disparos que tuvo al arco, la verdad. Y de Strongest cada tanto tenía alguna llegada aislada, pero sigo sintiendo lo mismo que me pasaba contra Fluminense, como que especula un poco con el empate y con esa posibilidad de que le quede algún contragolpe y ganarlo a través de un contragolpe. Ahí estamos viendo una de las atajadas tremendas de Vizcarra, les dije, fueron dos atajadas en total, bueno, una de ellas, la vieron ahí, fue tremenda. Y lo que les venía diciendo de Strongest, siento como que está especulando con el resultado con un empate o en lo posible también poder ganarlo de contragolpe. Y quizás es el estilo así, ¿no?, que está teniendo Strongest, pero lo cierto es que hoy en día Sporting Cristal, para el que vio el partido se habrá dado cuenta, fue mucho más que Strongest, hoy mereció ganar Sporting Cristal, y para mí es justo vencedor, y el resultado 1-0 es justo, podría haber terminado 2-0 tranquilamente, pero creo yo que hoy el que lo buscó constantemente los 90 minutos fue Sporting Cristal, y a veces quizás no le alcanzaba con el buen fútbol, y también metía muchas más ganas, o sea, esas cosas a mí me encantan. Esta jugada es tremenda también, fueron muy claras las jugadas, yo creo que hoy en día Sporting Cristal con un plantel con jerarquía, como puede llegar a tener River o Fluminense, y esta idea clara que tiene de jugar al toqueteo, de intentar llegar al arco de la mejor manera posible, yo creo que hoy sería un equipo top, por eso les digo que me gusta tanto lo que hace, con el poco plantel que tiene. Y otra de las cosas que voy a poner en la balanza también, me parece que es fundamental, la hinchada. El hincha, hoy que fue a la cancha, que se bancó, que eran las 11 de la noche, o sea, lo pusieron en el último horario de todos, siempre lo matan a los equipos peruanos, siempre los mandan a esa hora, es increíble, a mí me pone de mal humor que siempre manden a los equipos peruanos a esa hora, porque también podría mandar algún que otro día algún equipo argentino o algún equipo brasileño. Pero bueno, así todo, la gente fue, fue a la cancha, empujó al equipo, apoyó, yo en ningún momento escuché silbidos hacia su equipo, hacia Sporting Cristal, eso es algo también muy bueno, que siempre estén apoyando, y hoy se notó, la hinchada de Cristal apoyó, empujó, quizá no estaba, como les dije, al 100% del estadio, pero yo sé que el partido contra River va a ser un partido fundamental para Sporting Cristal, va a ser un partido bisagra de cara a lo que le va a venir, entonces siento que ese día el estadio va a estar repleto. Esta es una de las primeras jugadas del segundo tiempo que a mí me pareció que lo iba a ganar. Esta jugada es tremenda, un sablazo de afuera del área, hermoso, exquisito, de Hockberg, ¿no? Sí, Hockberg, no sé cómo pronunciarlo, si es Hockberg o Hockberg, pero bueno, no importa. El 10 de Sporting Cristal, y un excelente disparo con Rosca al segundo palo que se va por poquito nada más, para mí fue uno de los mejores, el 10 de Cristal fue de lo mejorcito, y el que está siempre es Gilmar Lora, vamos a estar viendo la jugada del gol que es tremenda, siempre está ahí, loco, siempre picando al área, ahí lo estamos viendo en pantalla, miren lo que es. Gilmar, Gil, ah, siempre me cuesta nombrarlo, Gilmar Lora, porque es un trabalengua el nombre, pero díganlo rápido, Gilmar Lora, Gilmar Lora, van a ver que se les va a complicar. Es un jugador que está siempre, es lateral y lo vemos de 9, y el gol que mete, ¿qué hacía ahí Gilmar Lora? ¿Me pueden explicar eso? Necesito que alguien me explique eso. ¿Qué hacía en el área Lora? Porque encima también tuvo esta, por ejemplo. O sea, siempre está ahí metido, siempre está, es increíble, la pelota le cae a él, siempre se mete al área, no sé si será una orden de Thiago Núñez que entre, pero yo creo que tiene olfato de goleador, ya se nota, se nota, lo ves en cada jugada, tiene unas ganas de meter un gol siempre, y bueno, viene metiendo goles incluso, me acuerdo que en la fase previa de la Copa Libertadores tuvo goles, mirá, en 7 partidos tiene 2 goles y una asistencia, ahí está, de algún lugar me venía. Esta fue la más clara que tuvo Strongest en el segundo tiempo, que no llegó a definir... ¿Quién es? ¿Jusino es? El que no llega a definir, creo que sí. Pero bueno, no llegaba a definir, y bueno, y la pelota le quedaba ahí bollando. Vamos a ver el gol, quiero que llegue el gol, necesito que llegue el gol, necesito que llegue el gol ya, porque Gilmar Lora me está esperando, acá está, mirá. Bueno, hacé lo que quieras, hermano, hacé lo que quieras, una lástima encima que se lo anularon en ese momento y no lo dejaron festejar, pero tremendo lo que hizo, porque ni la toca el jugador de cristal ahí. Tremendo lo que hizo en el área, o sea, le quedó la pelota arriba y no tuvo mejor solución que tirar una tijera, una tijera barra chilena, lo que quieran, pero tremendo lo que hizo Gilmar en el área, y fíjense que la tercera es la vencida, tuvo tres chances en el área, bueno, la tercera fue la vencida y terminaba metiendo el gol Lora en el minuto 80, después de unas revisiones de las líneas que trazan ellos en el bar, terminaban dando el gol y un gol más que merecido para mí, para Cristal, se lo merece, lo vuelvo a repetir, fue el equipo que lo buscó en todo momento y como les dije, después del gol lo siguió buscando, eso es lo que más contento me pone, que siempre esté metido en eso, ahí estamos viendo a los hinchas de Cristal todos locos y cuando metió el gol, se vino el estadio abajo, se vino el estadio abajo, no sé si se estará escuchando, pero quizás mañana podemos hacer una reacción a lo que fue el estadio ayer, porque tremendo, a pesar de no estar al 100%, se sentía, hasta desde mi casa se escuchaban los gritos de los hinchas de Cristal, pero bueno, termina ganando 1 a 0, un partido que se le estaba complicando hasta el minuto 80, la verdad, no estaba llegando con claridad, pero bueno, terminó llegando el gol en el minuto 80 y de esa manera, 3 puntos importantísimos para pegarse con Destrongues y de esa manera estar con no unidades Fluminense, Destrongues con 3 puntos, Cristal con 3 puntos y River con 3 puntos. Falta la vuelta ahora, ya saben que Destrongues en este caso va a tener que ir al Monumental, por un lado, y va a recibir a Fluminense en la altura, por lo tanto yo creo que ahí puede sacar un poco de diferencia a Destrongues y por parte de Sporting Cristal va a recibir a River y si no me equivoco tiene que visitar a Fluminense, así que tiene dos paradas muy duras y bueno, después va a tener que ir a jugar a La Paz también para jugar contra Destrongues. Tiene 3 paradas muy duras, una de local y dos de visitante, así que veremos quién se termina quedando con esa segunda clasificación a los octavos de final y también quién se va a quedar con esa tercera posición que lo va a mandar a la Copa Sudamericana. Gracias por estar ahí tras la pantalla, sudamericanos, un abrazo a todos y como no nos veremos en el siguiente video. Chau chau.